Al caraván del camino, tautaco de la palmita. Porque nos dimos, todavía están en prisión. Agner Linares, el charrasquito. Clemente Mérida. Milton Cruz, el jiriguelito. Vengo de la cristalina, con la brisa matutina. Priva, retando un potanco. Víctor Espinel, gallo giro. Audrey Grosso. Gustavo Mojica. Iván Silva, el clarín de la llanura. Ay, tralay, lalay. Se abrió la puerta del llanurita en este momento. Porque salió esmachetado. Un pajarillo violento. Danix Hernández. Gilberto Figueredo, el machacó del llano. Edgar Rodríguez, el chamo. Breiman Cárdenas. Esta noche voy por ti, mujer bonita. Liste lo macundá. Dale eso. Daniel Rojas, el araucano. Agustín Esteban, el mico. Y Jesús Catiré Morales. A mí no le tengan miedo al diablo. Porque el diablo está novillo. Y fui yo quien lo capé en sabana del espíritu. Y la presentación de Hermes Romero y Avenida Moreno. Ejecutando Sirrán Play Purruco.